Te agradezco mucho. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues viendo el nuevo escándalo que obviamente... Uno de tantos en este país. Oye, el que hayan dicho que se acabó la emergencia en Acapulco. Por escrito, así, precioso. Por escrito, pero además, emergencia que fue creada por vientos fuertes y lluvia. Fue un huracán, burra. Un huracánzote, no un huracán. No sé ni cómo se llama la burra, que está a cargo de la... Oye, fue un huracán, categoría 5. Pero desde el principio, tú te das cuenta que el gobierno, López Obrador y su cofradía, ha tratado de minimizar la tragedia. Yo diario hablo con gente de Acapulco, me dicen esto, es un verdadero desmadre. Es un caos. No hay agua. En muchos lugares no hay luz. Porque, ya sabes, te dicen, estamos llevando 20 toneladas diarias de comida. No rascas la supuesta. Son 950 mil personas. Vamos a decir un millón. Y una persona, para más o menos comer mil calorías diarias, mil 500 calorías diarias, ¿qué es lo que necesita comer un adulto para mantenerse con cierta salud? Mil 500 calorías. Y un niño, mil calorías. Pues, vamos a decir que pesa un kilo. Pues tienes que llevar un kilo para un millón de personas. ¿Cuántas toneladas son, eh? Yo me hago bolas con los ceros. Y agua, un adulto debe tomar dos litros de agua mínimo para mantener la salud. Y un niño, 600 mililitros. Ok. Entonces te dicen, hemos llevado 10 mil botellas de agua. Que les acomode. 20 mil frazadas. O sea, que mejor acepten que el país, el Estado de Guerrero y el municipio de Acapulco no estábamos preparados, me incluyo, porque soy parte del país. No estábamos preparados para tal emergencia, para tal asunto. Asunto. Pero, ¿sabes qué es? Es minimizar. En diciembre todo el mundo va a estar feliz celebrando Navidad. Que se lo diga a una persona que se quedó sin casa. Porque lo que estoy viendo es una desvergüenza total. Una total desvergüenza. Y una desconexión de un gobierno que lo que ofreciera conexión. Yo creo que eso es parte del tema estructural. Si tú tienes un gobierno, con franqueza. O sea, yo hubiera esperado esta frivolidad de otros gobiernos. Si Enrique Peña Nieto hubiera hecho esto, no es mal. No quiero ser injusto con Enrique Peña. Bueno. No, ¿sabes qué hizo Enrique? Helicóptero. Se fue a Acapulco con su novia La Güera para dar la vuelta. Sí, sí. Te van a enseñar el otro Acapulco. Llegan en helicóptero y se bajan. No sé. Pero no tienes 11 horas de tu vida tratando de llegar a un donde no puedes llegar. Después de que te dijeron que no puedes llegar. Sí, o sea, de algún modo un gobierno que justamente ofrecía que esto no le iba a pasar es donde encuentra la realidad con la oferta. Y yo no creo que las personas que están en Acapulco no se den cuenta que les falló. Les falló el país, les falló el gobierno. No, y tanto les falló que de acuerdo a la encuesta de Mitosky, que es la única que he visto, en Guerrero el presidente perdió 15 puntos de aprobación. El resto del país no, porque dirán que somos un país bien solidario y que somos todas. ¿Tú crees que la gente en cualquier otro estado está muy afectado por concurrir en Guerrero? Cada quien está viviendo su vida. ¿Tú crees que la gente que está en Medio Oriente, fuera los que van a marchar y las calles, que siempre hay gente, está muy preocupada por lo que está pasando en Gaza? Los seres humanos primero estamos preocupados, yo primero, y después lo que viene. Yo, mi familia, mi cuadra, mi colonia. Así es, pero sí es decepcionante, la verdad, yo imaginaba que iba a haber más sensibilidad y que la Cámara de Diputados no haya aprobado ni un peso más del presupuesto, no haya dedicado un monto importante para rescatar Acapulco, porque el presidente, el secretario de Hacienda y toda su camarilla dicen, hay dinero suficiente. ¿De dónde? Pero Eduardo, sí, yo conozco gente que tenía departamentos ahí, no departamentos de lujo, departamentos o casas que no necesariamente estaban en la costera, es decir, hogares normales, pero ya un lujo para la clase socioeconómica media de este país, que era una segunda casa, que dicen, Álvaro se destruyó, no tenemos el dinero para arreglarla, ahí la vamos a dejar. Agárrate las consecuencias de algún segundo orden que vamos a ver, porque ahorita estamos viendo la de primer orden, que es el gran problema para los 950 mil habitantes del millón. Vas a ver las enfermedades, las muertes a consecuencia de estas enfermedades. Y era el destino turístico, Eduardo, que más turistas internos recibía el país, al quitar eso, la economía de la ciudad está en una situación de emergencia. Y la del Estado. Y la del Estado, claro, que el PIB depende de Acapulco. En fin, esta convicción de que ya les vi la cara de Targos una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, se la seguiré viendo la cara de Targos. Es la cosa.